Cura los engendros Los engendros de la justicia empiezan a fallar El llanto del pueblo Opresión desde el infierno Inocentes son perseguidos Incesantes son todos sus gritos La tierra cortará sus huellos Reales se vuelven sus hielos Enocentes son el tiempo El futuro es infierno El futuro es infierno Enocentes son el tiempo El futuro es infierno El futuro es infierno El futuro es infierno Están todos engañados Su ley nos ha fallado Están todos acabados Incrementes, mentiranos Están todos acabados Y en esas piedras acechan a sus besos Nos llenan despejidos de falsa libertad Y sus pasos se mueven A su voluntad de ejecutar la condena para La humanidad El canto del pueblo Opensión desde el infierno Ante el paso del tiempo El futuro es infierto El Guidino del papel de las naciones Esa es unaiedad de las naciones La fruta de las naciones Esquerda de las naciones Y sus pasos se mueven Esquerda de las naciones Esquerda de las naciones La fruta de las naciones ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Almas, tiempo desperdiciado, recorres esperan, ser interpretados La vida vive la verdad, por su pueblo justicia y libertad Deciertas al dios del metal, alcohol, fuerza vital Inspiración de toda la existencia, escuchar es mi animal Ahora te verán, libre en el metal Ahora te verán, libre en el metal Malditos cristianos no dejan dormir, ¿cuándo vendrán? A darnos bocas, cegados por su avaricia No piensan más que en su puta salvación Robándonos de frente con ideas en esquinas Villanos de cuello blanco, envueltos en todas sus palacias Corrompiendo la puta sociedad ¿Cuándo aprenderán? ¡Libre en el metal! ¡Libre en el metal! ¡Libre en el metal! ¡Libre en el metal! Gritos metaleros, damos nuestro esfuerzo, sangre y sudor ¡Gracias! 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 Para ocupar el gobierno Necesitamos más argumentos Condena ser desde patria al pueblo Más al puño, siempre movimientos Somos un mercado de luchadores No hay miedo a enfrentar opresores En la muerte pelearemos Hasta el último aliento ¿Cuándo aprenderán? ¡Libre eres metal! Ahora temerán ¡Libre eres metal!